Muy buenas tardes para todos los seguidores del canal JLF, es el canal que hace visible a los héroes como tú. Sebastián Castillo es el héroe del partido donde su equipo Academia Montesport acaba de sobrepasar al equipo Club Millonario del Caribe. Un gol por cero, un gol de penalti. Sebastián te felicitamos. Coméntanos tus impresiones acerca de este compromiso que acaban de ganar para llegar a la semifinal. Buenas tardes. Primero que todo, le dar gracias a Dios. Un partido muy luchado. El otro equipo con muy buenas condiciones, corriendo, metiendo. Pero no nos quedamos atrás y solo de nosotros, garras y huevos, para sacar el marcador que necesitamos para pasar a la siguiente ronda. Sebastián, el primer tiempo fue totalmente de dominación de ustedes, pero el segundo tiempo, el equipo Millonarios Caribe, vemos que entró con aire renovado, con nueva fuerza y mentalmente atacó con todo, ¿verdad? Sí, nos ha pasado en varios partidos. Cambiamos la formación, que empezamos con 4-4-2 y el segundo tiempo salimos con 4-1-4-1, que es la que nos da resultados, pero hoy no se notió. Sebastián, al momento de tomar la decisión de cobrar el penal, ¿fue una decisión autónoma o el profesor Montes había dado la orden de que tú eres el cobrador inicial de todos los tiros penales? Pues, es una decisión mía, ya que no me dejé con tanta confianza, porque me había botado un penal en partidos anteriores y me tomé la confianza y dije, este es el mío. Sebastián, ¿qué viene para este año 2019? ¿Ustedes van a participar en torneos de D-Football? Sí, señor. Torneos Nacional Sub-17 y Barcelona Sub-20 también. Bueno, coméntanos, ¿cómo ha sido tu trayectoria? ¿Dónde te iniciaste? ¿En qué escuela has pasado tú o simplemente has jugado con el profesor Montes? Yo inicié un equipo por la casa, se llamaba Unión Milagro, de ahí pasé a América con el profesor Carlos García, de América pasé al líder, pero en el líder no se me dieron las cosas y del líder pasé a Fucar, en Fucar volví a América y, gracias a Dios, volví acá con el profesor Montes. ¿Cómo te sientes en la academia Montesport? Pues, me siento muy bien, ya que me brinda la confianza necesaria y me siento muy apoyado por mis compañeros. Me imagino que como todo niño practicante de fútbol a esta edad tuya, ¿tu deseo es llegar a ser un futbolista profesional? Sí, claro. Me siento muy bien. Me siento muy bien en la América de Cali y de ahí cinco de Rombos Grupo. Sebastián Castillo es uno de los seres del canal JLPS, quiere manifestar y quiere visualizar. Te felicitamos. Despídete de todos tus seguidores, si no nos sigues, te invitamos a que nos sigas. Y si nos estás siguiendo, pues te invitamos a que le des play a todos los videos y los compartas. Muchas gracias. ¡Gracias!